¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos de la Colmena nuevamente con ustedes. Un programa producido por la Dirección de Comunicación, Mercado y Promoción de nuestra Casa de Estudios, de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Emilio Píriz Pérez, el director de publicaciones de esta Casa de Estudios. El profesor Píriz Pérez es egresado de la Escuela de Arte de la Universidad de Salamanca, España. También es miembro del Consejo Fundacional de LOCAP. También fue director de la Biblioteca y de las Escuelas de Letras y Comunicación Social. Recordamos que en el caso de quien les habla, el título fue firmado por el profesor Píriz Pérez. Para ese momento era director de la Escuela de Comunicación. Hoy está con nosotros para conversar, entre otras cosas, de lo que significa ser el responsable de la Dirección de Publicaciones y de su participación en el proyecto Cultural y la Nueva Biblioteca. Pero antes, profesor Píriz Pérez, hablemos de usted. ¿Cómo llega el UCAP? Bueno, muy sencillo. Hace unos cuantos años, ¿no? Hace unos cuantos años. Exactamente, 38 años, 38 años. Bueno, yo estaba trabajando en la Universidad de Salamanca. Mi puesto no era un puesto fijo, era un puesto que todos los años tenía que hacer contrato. Y entonces yo me casé con una venezolana que estudiaba medicina en Salamanca. Y ante la duda, pues me vine para acá. El amor lo trajo a estas tierras. Exactamente, exactamente. Qué bien. Ahora, también ha estado muy ligado a todo el tema de la documentación, la biblioteca, estuvo al frente de la biblioteca, la realización del nuevo centro cultural, recientemente inaugurado. Bueno, ¿cómo haces salto de ser profesor de una escuela a toda esta área de publicaciones, toda esta área vincular a los libros, al papel impreso? Bueno, cuando Ugalde es nombrado rector, yo llevaba trabajando con él como vicerector ya cuatro años. Incluso hicimos una maestría juntos en Historia de Venezuela. Y conversábamos constantemente de cuáles eran las virtudes y cuáles eran los defectos de la UCAM. Y entonces, bueno, yo estaba entonces en aquel momento director de comunicación, pero en la Católica había un problema muy grave que era la biblioteca. Recordábamos, tenía así como una fichita. Fichitas, estaba todo muy poco digitalizado, poco espacio, poca luz, inseguridad. Y no muchas veces se conseguían los libros. Y pocos libros, sí. Entonces, bueno, ese era un problema que no solamente atañía a una escuela, como en el caso de comunicación donde yo trabajaba, sino que atañía a toda la universidad. Y como yo me nombró el padre Ugalde, miembro del Consejo de Biblioteca, el padre Salvatierra, el anterior director a mí en la biblioteca, ya era un poco mayor. Bueno, pues se jubiló y entonces Ugalde me propuso a ver si podía solucionar un poquito el problema de compra de muebles de espacio de la biblioteca. Trabajando en la antigua biblioteca. Sí, en la antigua biblioteca. Estoy hablando, acuérdate que yo dejé la dirección de biblioteca en el mes de julio. Llevaba 20 años al frente de biblioteca. Entonces, lo único que se hizo en aquel momento fue, primero, estudiar un poco la problemática, ver cuántos puestos había, que había solamente ciento y pico puestos, y logramos llegar a 400 puestos para estudiantes. Y a 400 puestos en aquel momento era un número bastante considerable, bien aceptado por toda la comunidad. Y después fuimos resolviendo poco a poco lo que era la compra de libros y el control de libros. Y después, por último, poner todo en bases electrónicas. Claro, porque además uno piensa lo que es la investigación, y en las grandes universidades, la biblioteca, es como el gran centro del compartir la información, del compartir los conocimientos, y es un poco como el corazón de las universidades. Exactamente. A mí me impresionó mucho cuando llegó aquí el padre general de la Compañía de Jesús, el padre Peter Hans-Kolbelbach, que estuvo conmigo media hora en la biblioteca conversando, entre un receso de dos actos, y entonces me dijo, mire, para ver una universidad solamente hay que ver su biblioteca. Si la biblioteca es una biblioteca bien dotada, todos los alumnos investigan, estudian y demás, la universidad es buena. Bueno, bajo ese precepto, creo que la UCAP está quedando muy emparada con este nuevo centro cultural. ¿Cómo se da el salto a planificar este nuevo centro cultural, esta nueva biblioteca? Bueno, ya el padre Ugalde, porque el promotor de todo esto ha sido el padre Ugalde. El padre Ugalde dio el gran salto a la Católica, pero también dentro de la Católica algunas áreas muy concretas. Cuando la UCAP cumplió 50 años, iba a cumplir 50 años, tenía el proyecto de hacer una gran biblioteca. El lugar donde se había elegido es donde hoy se levanta el edificio cincuentenario. Pero claro, en aquel momento el número de alumnos creció, faltaban aulas, y entre aulas y biblioteca, la biblioteca salió perdiendo. Y entonces dijo el padre Ugalde, la siguiente, pase lo que pase, va a ser biblioteca. Y entonces me mandó a visitar algunas bibliotecas, Colombia, en España, Deusto, en Brasil. Bueno, vi varias bibliotecas y con eso se hizo un primer esbozo de lo que es lo que pretendía la Católica. Y bueno, la consecuencia de todo eso y de las ideas fue que fuimos reuniendo y cuando salió el proyecto, la ley de Elosti, ahí nos dio un gran impulso, una base para arrancar. Claro, después eso quedó pequeño, pero Ugalde logró reunir en aquella época 40.000 millones de bolívares, o sea, 40 millones, que después se quedaron en 30 porque hubo que hacer estacionamiento ahí en la parte superior, y ya con eso se arrancó la biblioteca. Hablemos de la dirección de publicaciones, doctor Piris Pérez. ¿Cuánto tiempo lleva allí? Y bueno, hablando un tanto de esto, publicar para un profesor, publicar es importante. Publicar, bueno, y sobre todo los muchachos que se están graduando, yo imagino lo que se siente, porque en su momento lo sentimos cuando nos dice mención publicación. Ahora, ¿cuáles son los criterios para una publicación en una universidad? Bueno, a los dos años de estar yo en biblioteca, la directora de publicaciones renuncia y se va. Como yo había estado en la dirección de, cuando estuve en la dirección de la Escuela de Comunicación Social, habíamos publicado en un año 14 libros, sin tener ningún presupuesto. Una gran amiga, una gran persona, una gran persona de esas que pasan por la vida y uno nunca se puede olvidar de ellas, que era la profesora Taís Valero de Aguerre Vérez. ¡Uy! Me recomendó al padre Hugal, dijo... Es profesora, doctor Piris Pérez, que marcan, definitivamente. Marcan, es única, única, única. Sí. Y entonces me recomendó, diciendo, si esto lo hizo cuando era director de la escuela, ahora puede también ayudar mucho a solucionar esa dirección. Y Hugal entonces me encargó de la dirección con todos sus problemas, que era una deuda de 10 millones de bolívaras en aquel momento. Que era mucho en aquel momento. En aquel momento. Y al padre Hugal le pedí, mire padre, yo quiero dos cosas. Primero, total libertad. Y segundo, présteme 12 millones. Para pagar lo que debo y arrancar con dos un poquito. El promedio de publicaciones de la Católica en aquel momento era más o menos de unos 6 o 8 libros, entre revistas y libros. Claro, en las revistas no se cuantaban tanto, libros eran uno o dos al año, tres. Y aquel año dimos el salto a 33 libros. Y ya a partir de ahí... Siempre ha sido constante. ...le pagué la deuda al padre Hugalde y fuimos creciendo, creciendo. Hemos llegado incluso a publicar hasta 105 libros un año. Pero ¿cómo se financia? ¿Cómo se financia las publicaciones? Normalmente, yo le planteé al padre Hugalde que me dejara primero seleccionar yo las políticas editoriales durante dos años. Y después ya crear un consejo editorial. Entonces, yo antes publiqué durante dos años aquellos libros que tenían o que podían tener cierta salida en el mercado. Claro. Y creé una red de ventas elemental, pero una red de ventas. En la dirección de publicaciones, desde entonces hasta hoy, no tiene presupuesto. Criterio comercial, pero sin estar en desmedro de la calidad. Claro, claro. Sin estar perjudicando a aspectos muy importantes como son la parte investigativa de algunas áreas que son fundamentales para el país. Y bueno, entonces con ese dinero vamos financiando a otros. Y ahora tenemos ya una dinámica que unos van financiando a otros. Claro, hay que ir con cuidado todos estos tiempos porque el papel está carísimo y realmente la gente ya no puede comprar libros como antes. Ahora, ¿qué condiciones de tener un autor y una obra para ser publicada? Bueno, en el consejo editorial se mide dos cosas. Primero, que tenga una calidad académica importante. Y segundo, que tengamos fondos y que se pueda recuperar de alguna forma esa inversión. Que sea un libro que se hace estado por el público en mayor o menos grado. Si hay un libro, por ejemplo, que puede ser muy interesante, El vuelo de los colibríes en el monte Ávila. Ese libro no va a ser comprado por muchos... Pero para naturalistas muy específicos... Muy específicos, muy especializados. Entonces, se busca financiamiento a través de fundaciones para que nos ayuden a publicar esa investigación que es importante. O sea, hay copatrocinios en todo esto. Por supuesto. Si no, no podría ser esto. Entonces, nuestros libros, por lo menos una cuarta parte, están financiados por instituciones externas. Entre ellas hay que mencionar, por ejemplo, la Fundación Carlos Eduardo Frías, la Fundación Polar, y últimamente una gran ayuda a la Fundación Conrad Aderauer. Entonces, estos nos ayudan a publicar esos libros que de repente no tienen una gran demanda, pero que son importantes para la investigación y para el conocimiento del país. Que marcan una impronta, y eso es lo que se quiere, y el norte de toda universidad. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nada, siempre, nada. Le preguntábamos antes del programa, ¿qué hace? Porque está igualito. No daba clases. Va a ser un ratico. Bueno, así llegamos al final de este diálogo desde la Colmena, con Emilio Pérez, director de publicaciones de esta Casa de Estudios. Para más información sobre la dirección de publicaciones, los invitamos a visitar nuestra página web, la www.ca.edu.be. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!